Hay departamentos con menor población de habitantes, pero per cápita están recibiendo mayor cantidad de recursos económicos por habitante. Entonces, es una primera observación, una primera percepción que tenemos y seguramente será pregunta en la socialización de cuál es esa forma de plantearnos este presupuesto. ¿Por qué les parece desproporcionable? No puedo dar esa opinión porque lo mismo que la oposición no hemos escuchado todavía, no hemos recibido documento oficial de este tema de la sociedad.